Intro Que onda gente como estamos? Bienvenidos a un nuevo video mas del Bicho Games Y si, si señoras y señores estamos de regreso Estamos de regreso en esto que es Youtube en general Porque no había estado haciendo videos en esta semana Y realmente estoy de puta madre Y bueno, como comenzamos esto? De entrada acordándome de como jugar Porque gente no recuerdo que pedo Cómo? Ah ok, es que debe de haber otra forma más fácil de dar la vuelta Insisto, pero a ver Ah... No puedo ver los pinches joder Ok dice hola buenas, soy tu vecino, me puedes dejar Puedes dejar un juego de tu... Me puedes dejar un juego de tu... Tus vecinos se han llevado con su story y no parece que lo vaya a devolver Puta madre Por lo menos estoy hablando de ti Ok, ok, bueno Ni pedo gente, pues así es este pinche pedo A ver, vamos a... Por aquí tenían los videos, no? Es que puta madre está cabrón Está cabrón esto Ok, por aquí, por aquí tienen los videos O acá Ah ok, empezar curso, a ver Cierto, cierto Es que esto cuesta, wey, es una pendejada, no? A ver No, video de videojuegos Que toca, que toca gente Ok, esto ya no le gusta a la gente Esto le gusta demasiado a la gente Así que... Vamos a hacer un juego de entrada Vamos a ver, vamos a darle a continuar Siguiente Y hay que ver, hay que ver Porque realmente, eh... No estuve haciendo videos esta semana Eh... Por diversos motivos Pero yo creo que lo más importante era Que... Que qué pedo? ¿Qué pedo eso? Güey, qué pedo es esto? O sea, qué pedo Aquí ya no me dice qué tengo que hacer Ahora es el color, güey O cómo? Esta madre No estoy entendiendo nada, gente O sea, me cambian el pinche juego La mera hora que tengo Mi pinche computadora Ya está volviendo verga otra vez A ver Güey, neta Que qué pinche de verga Acaba de pasar No mames Es una mamada, güey A ver Pero bueno, les decía Básicamente estuve Estuve decente por el simple hecho De que no, no Vaya, no tenía Las suficientes ganas De hacer videos Entonces Necesitaba darme un respiro Y qué mejor que una semanita Realmente la aproveché Al máximo Conocí gente Eh... Impresionante, la verdad Eh... Publicamos, publicamos Y bueno, ya estamos de regreso Ustedes tranquilos Yo jamás me voy a ir Sin... Sin... Sin ustedes Ok, acaba de llegar mi amigo El hippie A ver, qué necesitas Hermano ¿Qué puedo contigo, carnal? A ver No, espérate Eh... Ok, es que esta madre Ya está sacando cositas Y eso no está chido Pero bueno, vámonos Vamos a trabajar Vamos a limpiar carros Tengo ya Casi los 20.000 suscriptores Eso es Muy bueno Esa madre me está preocupando Pero bueno, gente Ni pedo Ya se está subiendo el video Oh, wow Vamos a ver los comentarios Estaba con ansias de ver Ok, jodete ya Esta madre Eh... Ok, esta madre Está... Vamos a reemplazarla Ah, huevo Ya me quedé jodido Vale, pinche Ok, ¿qué es esto? Has ganado una nueva carta Escoge tu carta de reacción Grito de celebración Crítico constructivo De comentario filosófico No, yo creo que esto jala más Sin duda alguna Eh... Mi novia Güey, ¿qué pedo con mi novia? ¿Todavía tengo novia? Ah, huevo Ah, huevo A ver Ah, huevo ¿La puedo invitar? Ah, yo le señalo este a mi mamá ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué les estoy enseñando? No, no hagan esto, por favor Hola, Eric Picho Capit, capit A ver, ven Dar un abrazo Pues tengo tanto tiempo sin verte O sea, una semana Ay, dame un abrazo, por favor Ah, huevo, gente Mira nomás Puro pinche amor Se respira ahí Pate, ¿qué haces? Ah, pero si chismosa, eh Ándale A ver, vamos a hacerte un regalo ¿Por qué? Porque somos chidos Ok, creo que estos números Tienen que quedarse en rojo Tadá Tengo Creo Digo O sea, tampoco es como que Él lo sepa todo A ver, vamos a Date un bicho Mmm, qué apito Jeje Pate, yo pensé que ya se iba a meter a la cama Pate, pate, pate A ver, a ver ¿Qué otra cosa puedo hacer? Vamos a A filtear Es que eso de filtear Es como que Como el verde pinche mamón ¿No? Andas de un mamón Dijeron por ahí A ver Vamos a hacer un nuevo video No, es más Yo creo que Más que hacer un video Necesito Ir de compras O sea, mi novia se puede quedar ahí sin pedos Digo Bueno, no podía pagar las facturas de este mes Y me quedaba en números rojos Debería solucionar esta situación Y pagar como fueran las facturas del próximo O estaría ¿Qué? Abocado al fracaso Ok Necesito Verga, güey ¿Debo todo eso? No, olvídalo Ya no puedo Vete ¿Me puedo pedir prestado? Ahora tengo que buscar una cosa De verdad Solo un momento Puta madre Piense chingada A ver, tú no me puedes prestar A ver, ya, vete Puta madre Estoy quedando Estoy quedando jodido Ok, pinche madre A ver Vamos a hacer un nuevo video Ok, mira Pero mis videos ya están generando más ingresos Eso es muy, muy, muy bueno Ok, ¿Qué otro? ¿Qué otro? Puta, es que todos no Nada más tengo un puto video Que tiene Que tiene popularidad En cierta forma Así que a ver ¿Hacer un gameplay? ¿O otro gameplay? Así que hay que ver Y tengo que entenderle más este pedo Porque Me lo cambiaron completamente todo Empiezo a grabar Escoge tu carta No, pues es que no puedo escoger carta, güey Puta madre Que quenita ¿Qué pasa, güey? Oye, esta noche Hay que salir por ahí De fiesta Y tomar algo También ¿Qué pedo este güey? Tampoco no, güey No me puedo Vamos a dormir No me lo tomes nada Pero en el plan Yo tengo que dormir, güey O sea Digo, discúlpame Tengo que comer, güey O sea Verga Sí es cierto, güey Aquí tenía mi comida Puta madre A ver Comer Tranquilo, tranquilo, vato Ilimitado Ilimitado a huevo No sé si lo tengo ilimitado, mira que chingón Que vamos a comer A tomar un poco de agüito Ok A ver Un sanguí Eso ya me tiene que llenar, ¿no? Digo, mínimo, carnal Está mal, soy bien, pero algo Ok, no hay pedo Ahora sí, ahora sí ¿Nos puede hacer video? Ay, sí, es cierto Uy, pero no tengo como ver O sea O sea, neta, ¿qué voy a subir, güey? O sea, nada O sea, ve, no hay video O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿qué es mí? ¿Qué es mi juego? Es que esto lo quiero mandar a la verga Pero como Consigue 50.000 suscriptores Esa es la meta A ver este Puta madre No tengo que hacer Es que esta madre como verga Osea que pido Wey es que no hice ni verga Osea ya buggee el juego Osea es neta Como verga Que pido Como verga cancelo una tarea Osea que pido No No puedes activar esta carta Tienes un número mínimo de cartas Que chinga tomada Entonces Aquí que Comprado Hay muchos juegos Dejate que hice a huevo El pedo es que Te voy a completar Que pedo Que dice Wey es que esto Neta necesito quitarlo a la verga No me dejan A ver Si culero Pues es que no me dejan Puta madre Es neta Osea Gente Soy bolio verga Ok no a ver Necesito A ver Hay que ver que pedo Porque Esa mamada Esa mamada Esa mamada Que pedo Yo no puedo hacer videos Jejeje Che pendejada A ver que parece De que cargar el partido Si porque Osea no mames De donde cargará A ver si no haya perdido Todo lo que ya hice Calpín chico Quitó con la nubia Verga Si wey Jejeje Puta madre O no O si Si creo que si Ah ni pedo A ver O no te les digo Si tengo el pinche juego ese del Tetris Ah wey Ah wey Ok vamos A ver no Espérate Una primera impresión Siempre hay que hacer una primera impresión Entonces Hay que Que se pete Hay que se pete Pero es que si lo cambiaron todo Osea Que pido Porque es más difícil Hacer videos Osea Mira a ver Osea Aquí que A ver A ver Que tal sirve Puta Madre No 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 Pues ya Chingo a su madre esta madre cada día entiendo menos puta madre pinche vídeo mal hecho agua agua todo tiene solución compadre y a ver 13 horas en renderizar un puto y de éstas y diet no se imaginan si eso realmente pasará si con dos horas me estoy cortando los huevos ahora imagínense si puto vídeo otra vez en realizarse 13 horas es como que estás imbécil al corte de álbum nunca con coquero y de humorística comentario filosófico la puta madre a ver a ver aunque vamos a comer un sándwich wey es lo que no viene que como que se me estábó uno que tiene no no a ver echate un pancito ya que son ilimitados así que digo no total vamos a vamos a chambear porque porque somos chidos a huevo azafato a huevo acá vamos a lo paro es todo un desmargue realmente la meta es llegar a los 50 mil de momento hay que ver pasa el tiempo y estoy bien cansado hola soy uno de tus mejores fans no quiero parecer un acosador pero te doy 30 si me das una uy que pedo te han timado solo querían subastarlo para ganar dinero algunos de suscriptores se ven como un vendido y han dejado de seguirte fuck wey chatear michelle a ver michelle que tienes que decirme quien quita ya eres una super youtuber un pinche famosa chidi así que a ver michelle que tienes que tienes michelle para entregarme que me quieres mostrar michelle ah no mame ok típico que se empiezo a escuchar cosas ajá ajá dice que pasa eric sabes que dentro de unos días se presenta un nuevo modelo de teléfono y tienes nuevas funcionalidades importantes para un youtube es importante que vayas estos actos para enterarte de las novedades del mercado y también para hacer hacerte ver un poco dicen tengo un par de invitaciones si quieres acompañarme recuerda confirmar tu existencia en la agenda cámara vamos vamos porque porque son chidos a ver ya dejenme chatear con esta vieja porque osea que pedo a ver te gustó echamos un sueñito música crítica crítica humorística consejo puta gente es que realmente no entiendo este desmadre wey neta que he pedido mi hombre un video hacer el gameplay ya al final a fin de cuentas a ver si no otra vez pasa lo mismo de hace rato que no tenía para hacer putos clips osea es una mamada a ver es como que se me acaban las ideas y ya no se que pedo a ver el juego esta cargando saludo formal saludo entrada musical a ver puta madre tengo pinche gente amargada vale en ver a ver ahora aqui puta madre en cuentas un easter egg expresión de felicidad comentario a ver una expresión de felicidad bueno ay y otra vez el pinche moli vale en ver ok eh secuencia animada comentario corto comentario sin gracia comentario sarcástico a ver mmm estoy el peor youtuber del mundo gira argumental simple adios no no osea neta que hice que estoy haciendo ahora se me hace pedo mi ordenador y no puedo editar un video que tu lo has estado man creo que te voy a subir un video vale me ganan digo adoras penas si puedo con lo mio pero bueno somos chidos bueno esta es una mamada esta es de crudo asi que bueno ah ni no se si mas rapido publicamos ok te lo envio perfecto perfecto ahora esta madre estoy en el idiota del técnico vas a ver esta madre ah como me voy osea es mas dificil relativamente vivir solo es muchísimo mas dificil eh en cuestión de comida osea antes se llenaba de putazo ahora ahora cuesta un poco mas pero bueno ni pedo a ver el boy este dijo que un pinche video de un pinches mamadas primeras impresiones ninja a ver vamos a hacer eso de ninja no se que madre no a ver ok primeras impresiones a ver hay ay coño pero necesito la consola mira que imbécil yo no pues ya vale verga esperate cual es mira que imbécil a ver esperate ninja no se que verga no que? pcp? ah pcp ah ok osea el pcp wey no pues ya valio verga no hay fondos no hay fondos no hay fondos a menos que quedes a deber wey ah bella chingoso malo tienes productos en el carrito si quieres salir? si wey a ver que pedo tu osea este wey llega y por sus huevos ya me di cuenta ok vamos a chambear puta madre no pues ya te debo tu te debo tu juego carnal disculpame pero bueno lo que osea necesito la pcp wey el psp y pues evidentemente no lo tengo ya no mames como? como era? quieren que haga algo así puta madre esta muy cabrón ok ok yo pensé que no tenia gran chiste este juego pero puta madre creo que si a ver si ya me alcanza es que no me acuerdo cuanto costaba 199 no baña putas bueno al menos con esto y ya pero vamos a dormir vamos a dormir en lo que checo ese desmadre ok tengo todas estas novedades masica con coffee ride video robado que quedo? crítica constructiva ok ahora si puedo comprar el el puta madre pp puedo comprar el psp vamos a intentar ver si me da me da tiempo a ver listo comprado ahora que no llega esa mamada hay que ver hay que ver a que le siga? a que le siga? un juego ok ok entonces si ahora si hacemos el video del psp vamos a hacer un primeras impresiones dijo si cierto, si cierto, si cierto si cierto vamos a continuar siguiente es que pendejo ok mira tu ok has comprado un juego nuevo en TV musical saludo saludo formal puta madre es que no puedo seguir secuencia animada comentario sin gracia comentario serio joder gente joder a huevo a huevo a huevo a huevo compadre a ver ya esto ya vamos puta madre que era lo que había carnal ya dije mi mamá oye ya no ya no visito a mi mamá a ver a donde carnal mi mamá no te hagas pendejo ok puta madre puta madre a huevo no estuvo tan tan cabrón ok de que tu ingresas no tengo idea pero bueno hay que ver que pedo ok sube 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 rápido rápido ok porque no has hecho el video chinga tu madre que yo lo estaba haciendo vale el verbo ok gente pero bueno hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy espero que les haya gustado si les gustó saben darle like suscribirse y clic en el botoncito que ya está aquí abajo y bueno gente nos estamos viendo se cuidan chau chau